LORES OF THE FALLEN EL MAN se va a llamar el man si pulso la Y barra triángulo en Playstation me pongo el arma a dos manos, eso está bien no como en el Elden Ring que había que hacer unos combos de botones bastante raros vale, primer enemigo muertísimo bastante fácil para este Jink 999 ahí ya está mientras avanzas pulsa tal para correr eso ya lo sabemos esto se rompe de un putiaso, fácil aquí me voy a dejar caer, ¿por qué? porque hay un objeto, creo ahí está, mantenemos el A si no mantienes el A, el salto es más cortito Sekiro toma tiene como tentáculos en la boca una cosa muy rara digo tal por no ofender a ninguna consola fijamos al objetivo con el joystick derecho y ahora con el de apuntar en vez de sacar la lámpara debería sacar lo que tengo para lanzar que en este caso son granadas y con R1 o al revés como veis lanzo una granadina que es lo que os digo la clase esa que está chetísima lanza un tipo de granadas que son explosivas pero son sagradas y al ser sagradas te curan o sea, te las puede lanzar así al del suelo que te van a curar que como veis si sacamos la lámpara esto lo puedo atravesar ¿por qué? porque tienes acceso al inframundo y otra cosa que iba a comentaros es que al fijar un enemigo veis que hay un circulito blanco alrededor del círculo blanco principal que es el de fijar al enemigo pues si le vamos pegando al enemigo eso es la barra de postura ¿vale? lo que en Sekiro sería como una barra amarilla que aparece abajo que sería nuestra postura pues mira si cuando le vamos pegando se va bajando y cuando se la quitamos si le hacemos un parry podemos hacer una ejecución antes de continuar con el vídeo me gustaría recordaros que os podéis hacer miembros de este canal pulsando en el botón de unirme y también podéis dar al botón de gracias para dejar una pequeñísima donación y todo lo recaudado pues irá para crear más contenido de este estilo ¿vale? así que un saludo a todos y gracias por apoyar a ver ¿esto me va a curación? sí, ¿no? de manera lenta vale, vale vale, vale es como las las grajeas esas del Sekiro ¿no? ni tan mal vale, aquí por el umbral no podemos ir selecciona la lámpara vale, esto fácil sacamos la lámpara y mantenemos la X para hacer un cambio de reino ahora estamos en el reino de los muertos o el umbral como lo quiera llamar ¿qué diferencia había? pues que había aquí unas tablas que se rompen en el mundo normal y en el umbral pues te ponen estas manos oh que podemos hacer una interacción con la lámpara con ciertos objetos que se pueden fijar objetos que están solo en el inframundo este esto es para sacarle el alma maestro es esto y le vamos a hacer daño entre comillas que es como ¿cómo explicarlo? ¿veis que tengo la barrita blanca también? pues ahora si me pegan me quitan todo ese cacho blanco más lo que me quieran quitar del ostión físico vale pues eso se lo podemos hacer a los enemigos también ¿cómo se llamaba eso? corrupción o algo así corrupción ahora si podríamos esto tu salud tu salud se atrofia al entrar en el umbral o a realizar ciertas acciones con tu lámpara del umbral puedes recuperar salud atrofiada infligiéndole daño a los enemigos no obstante si recibes un golpe del enemigo pierdes todo todo al momento pues hay que tener cuidado como tengas la salud atrofiada o barra blanca como veo yo te dan un golpe y te guansotean ¿qué pasa? que si haces un parry también te atrofian la vida así que la dificultad de este juego si no tienes un escudo o tal y cual o si no estás intercambiando golpes es que estás todo el juego a un toque como falles un parry y te dan un toquecito ya estás muerto así que por ese sentido muy seguramente haya mucha gente que no le gusta el juego vale pillamos un pináculo sagrado esto sirve los pináculos sagrados para mejorar los estus los estus es la cruz esta de curación vale yo luego lo voy a llamar estus porque es un souls like pero se llama sanguinarix sanguinarix vale vale ya está desactivado esto por tanto podemos abrir la puerta volvemos al mapa normal hay que quitarlo del inframundo es un poco raro ya lo veréis le veréis más sentido más adelante porque todavía es tanto pero luego vais a ver como hay cosas del mundo normal que no afectan al otro y cosas así vale estos son las hogueras vale los puntos de guardado así que aquí es donde vamos a subir un nivel mejorar al personaje como veis te lo indican con la lucecita esta morada para que veas que puede subir un nivel no tienes que estar ahí volviendo a la hoguera cada dos por tres para ver si puedes o no subir un nivel de que vamos a subir pues de fuerza yo creo vamos a subir fuerza ya me arrepentiré más tarde vamos también a descansar bueno esto lo que te fomenta es que estés constantemente en un intercambio de golpes ahora te ataco yo ahora me atacas tú veis este tiene bastante resistencia bueno pero le podemos bajar la postura ese te agarra y te revienta bueno poquito a poco como veis no es un boss muy difícil porque es el primero del juego toma toma y toma le hemos roto la postura entera ahora solo tengo que hacer un parry para romperle la postura del todo y ya estaría facilísimo ¿verdad? boss del tutorial que luego seguramente sea un enemigo normal mucho más adelante segador de la luz se llamaba ¿no? este man dice que le demos la lámpara cosa que no va a suceder este tío grita como un almoeste punter hay que tener cuidado el fuego te mata el fuego te mata el fuego te mata para que veáis el combate del enemigo vaya baja perro vale este sería el tío que ya sobrevivir a esto tiene tela bueno ahora en el inframundo me va a reventar toma perro bueno le quita 72 de vida ya es un logro bueno obviamente iba a perder lo he intentado por lo menos hemos visto que baja del dragón ya es algo toca que recuperar nuestras almas que tendríamos muy pocas si sucumbes en el umbral todo tu vigor actual permanecerá en el lugar que mueres vale recuperarlo como en todos los souls ¿no? vale que serían las almas vale que se la chupa con la con la lámpara esto estaría guapo que hubiese ahí un secreto por eso digo la lámpara esta es muy importante porque te puedes estar dejando secretiños y dichos secretiños pueden ser mejoras de la lámpara de vida de los estus los parásitos del umbral tal vale esto como veis a ver si me puedo acercar al enemigo tiene la barra azul eso significa que tiene un bicho le está bufando vale le apuntamos con la lámpara y lo matamos con con el chorro de luz vale aunque lo suyo sería esto cambiarse al umbral vale y en el umbral no hay algo por aquí que digas oh wow siempre hay que darse una buena vuelta vamos a intentar farmear un poquito de almas no esta la puerta que no se abría enemigos por aquí no parece haber bueno eso de tener media vida atrofiada solo por estar no me agrada en absoluto vale y me ha dejado las almas ¿no? del enemigo ese vale esto es para buscar lore ¿no? o sea esto tiene que ser en el inframundo ¿no? si o si si queremos lore hay que hacer esto apuro apuro ostión vale cuidado este nos lanza cosas hay que tener cuidado con la stamina ostras le ha roto la defensa no me lo creo vale se rompe la defensa con golpes fuertes y habrá enemigos que te destruyen hay por aquí que hay no volar de fuego y cosas no hombre bueno bueno ya se complica ya no es gracioso no es divertido nos fucking vamos de aquí aquí se esconden secretillos vale hay que tirar eso ¿cómo se hacía? hostias no es ese tío no la lámpara quiero la lámpara perro bueno ya está ay Dios mío eh que esto no me cura vale a ver si puedo pillar esto eso que es sangrado no sé lo que es eh ya has bajado de aquí vale no tengo curaciones eh en el inframundo voy a estar porque este tío me va a matar 80 veces pero bueno ostras me ha hecho papillita así que la única que puedo hacer es correr apartense que yo me voy de este mundo tan hostil let it go si sabía que iba a pasar eso no sé para qué voy a ver que se puede hacer sí que tenemos la paciencia para hacerlo no hemos subido esta cuesta ya 80 veces oye sube más rápido no man ojo ahora yo esto es el atajinho vale tenemos el atajinho oye se vienen arriba y te tiran abajo y aquí por puro farmeo Aquí se puede dejar semillas de esas Los checkpoints Se necesitan semillas Y este tío no me las daña Vale, semilla Vale, esto es el tutorial Nos enseñan a poner las semillas del vestigio Que son los checkpoints Que te puedes fabricar tú Las semillas creo que se compran Así que no debería ser un problema Pero son caras Igual te cuestan 2000 almas O 3000 las que sean Primero mejorar el personaje No sé si subir fuerza Que sube un punto Vale, las invocaciones Que ponen al lado de los bosses No están chetas Ahora lo vais a ver Puedo invocarle Pero son más molestas que otra cosa Al menos contra este boss Que es una señora Que ahora lo vais a ver Que cuando te ataca con la espada La espada la hace más larga Como Vegetto O Vegetto Dependiendo la región Y pues nada Ahora lo vais a ver Si le pega al otro Y tú estás al lado Pues te va a pegar a ti también Ese es el inconveniente Pero El boss tiene buena pinta Inconveniente Es que como fallemos un parry Nos mata Nos deletea Igual palomita de maíz Aún así Me mola un montón Así que apoyen con like Por este boss Esta boss fight Así que nos quiere quitar la lamparita ¿Veis? Esa espada La tiene imbuida Consagrado Que es luz ¿No? Básicamente Pero como veis Va a atacar a ese tío Pero Fijaros en el rango De los ataques Como me pilla a mi al lado Fijaros lo que quita esta tía Ahí le ha cortado el ataque Lo cual no está mal Ese ataque no se puede Parrear de ningún tipo Mierda Que mucha Mucha cosa en pantalla No veo Tiene segunda fase Esta tía Sí Y ahora la vais a ver Fijaros Lo que Me ha quitado Solo con esa cosa Voy a intentar pegarle Todo lo que pueda Porque este tío No es inmortal Y aparte Es un poco Un poco bobo Se come todos los ataques Ahí está Eso es un agarre Vale Muertísimo Vale Ese ataque no se puede Ostras Evitar A ver Que va a hacer Bueno Invoca dos Pollos Y cada uno Va por un carril Distinto Toma A ver Nos ha ayudado Bastante El otro tío En este Try Vale Ahí cague Eso está claro Ojo Pollo uno Y pollo dos Vale Nos ponemos aquí Vale Me la voy a cargar Esta vez No creo Eso hay que esquivarlo Así No hay de otra Igual Igual que eso Igual que esto Toma Vale Invoca a tus periquitos Me da igual Nos ponemos aquí No Eso es un agarre Vale Vale Ojo Cuidado Podría ser la buena No Maldita seas Hija de la gran bretaña Estabas ahí Eso no me ha dado De milagro Tío Este try Yo creo que ya no vale Ojo Quita perro No me ha dejado Hacer la ejecución Vale Hay algo Se ha llevado Vale Hace su placaje Aéreo Y que raro Que el tío Se esté esperando aquí Vale Vale Ese es un agarre Es lo que hay que evitar Porque quita un montón No lo hace mucho Pero cuando lo hace Ostras Voy a intentar que no se lo cargue Al menos A mí no me la das Vale Va a ir uno por el medio Y el otro por ahí Ya le pego Toma Bueno Ni tan mal Este try No Nos curamos Eso hay que esquivarlo Así Golpe fuerte Toma No Vale Ahora no tengo curaciones No tengo nada Pero lo que está claro Es que con un parry Me la cargo No 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 me lo puedo creer Eh Me la cargo No No me la cargo Ahora sí Vale Me alejo Por si acaso Vámonos Eh ¿Por qué se va por ahí? Yo quería ir para atrás Que ha revivido ¿Y por qué revivir? ¿Por qué revivir? ¿Por qué revivir? Herejía purgada Saber que te van a matar Y volver De hecho vamos a saltar En la espalda Del mismo enemigo Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Pero fallando Es la clave De todo Vale ¿Dónde estaban Mis almas? Ah Las tiene el enemigo Entonces es como el timeisia Ojo Se pegan entre ellos Dios Oye Oye Déjame mover Mierda Pues mira Ya paso De mis almas Ah Está el tío aquí todavía Pues no ha salido Tan mal La jugada ¿No? A ver Igual un poco Hay objetos Aquí Vamos a intentar Pillar Por lo menos Para un nivel Vale Tengo los ojos azules En este mundo ¿Le viene el ore? ¿Listo? ¿Qué es? El santuario Del enlace De fuego Eso es un guardadero Eso es un guardadero Oh Es un clérigo Un clérigo Que le ha estado dando A los porros Claramente Por como tiene los ojos Puente del descanos Puente del descanso Celestial Puente del descanso ¿Qué es el man? Me da igual Lo primero es activar esto Ah, esto es lo que acabamos de matar Y se la pela Vale, esos son los 5 chorros de fuego Que hemos visto en la introducción Que iban al cielo Y que en la época donde reinaban los buenos Pues eran chorros de luz Ah, que vende cosas Ostras, Pedrín Vale, esto pega menos Que lo que tengo yo, pero No me desagrada el diseño Es que la hace menos caca De menos caca Y esta que Sí, pero casi me mata Bueno, me han matado Un montón de veces Esto es lo que nos mejora los estos Vale, pues dame un estos Vale, pues dame un estos Ya no tengo más Hay que buscar más Pues nada, nos aspiramos por aquí Y ya está Eso es Jotunheim ¿No? Del God of War Aquí no hay nada O sea, el camino único es por aquí No me lo puedo creer Por aquí nos vamos a caer Lo suficiente como para molestar Efectivamente Bueno Ahí se lo hemos devuelto, ¿no? Nos empuja Pues lo empujamos Bueno, primero vamos a matar a este Que imagino que será el que tire magias y mierdas Y ahora el resto Vamos a matar Easy kill Bueno, estoy viendo ya disparos Y no me agrada en absoluto Vale, no puedo subir de nivel Pero aquí hay lore ¿Pero quién es el blasfemo? Yo voy a escalar esto By the way Vale, ya hay un objeto que quiero pillar Y aquí no sé si debería estar En el inframundo Ostras El jaula de no sé qué Una armadura entera para mí Thank you Vale, ¿y esta señora? Oh, señor Hostias Tiene toda la cara de payaso Sin pintar, claro Fijaros en los ojos Fijaros los ojos, ¿eh? No, 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 no. vale esta tía tiene pinta de ser de una secta mala pero está aquí infiltrada vale ahí está el mini boss tiene que subir aquí porque ahí donde está ella tiene protección creo si hay un bicho que le está bufando así que cuanto antes la traigamos para acá antes se le pasa el bufo tiene como un límite de alcance vale dará un patadón no pasa nada no le quito poco precisamente vale pero si la traje si la traemos al bufo mal vamos vale 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 se va a poner en modo sepso eso ya no mola tiene el mismo ataque que la de las alas no tornados de sangre no nada está potente este boss he durado tres golpes ese combo era ultra largo no sé de dónde procede de ahí dentro puede ser si puede ser vale ya tengo que gastar un estus lo cual no me gusta a ver señora haga lo suyo nada me revienta vale ya por curiosidad aunque me mate me da igual eh quiero ir aquí a ver dónde está la cosa un pintaculos esto sabéis lo que es es para mejorar los estus o sea para tener uno más vale mátame sanguinarix mejorar está más dos ahora mismo madre mía como chorrea menos mal que es un videojuego ya sabéis que a mí bueno si no lo sabéis os lo cuento a mí me da repeluso lo que es el tema sangre I don't like it vale ya está ya está solo quería quitar eso a ver tú blasfemos vale 1 2 eso es lo que había que hacer todo el rato y ahora va a evolucionar ¿verdad? efectivamente vale cambia el combo ahí vale como te estoy poniendo ahora mismo yo creo que romper el bicho ese ha ayudado bastante igual me estoy culpando vale no tengo curaciones un boss como me ha puesto debería tener defensa contra sagrado por lo menos bueno igual me la puedo hacer oh me la he hecho si toma ya tengo el mangual de la azotadora el yermo de la azotadora y semilla las semillas vienen bien para después de los bosses esto me va a matar es posible vale lo hemos hecho bien ¿no? ¿qué hay por aquí? a ver no me han dado muchas almas así que ese boss no creo que sea el mejor del universo ¿no? 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 esto es ¡hasta! ostras claro yo ahora aquí estoy en el inframundo con 4000 almas y poca vida vale vale ojo cuidado aquí eh dejo una semilla aquí estoy seguro que más adelante va a haber una una de estas natural y me va a joder el haber dejado la semilla aquí hemos dicho que necesito una de agilidad pues ponte la subo ¿puedo subir otro nivel? pues mira de vitalidad y vamos subiendo un poquito todo que tengo 5 estos eh poca broma hemos conseguido 2 en el episodio de hoy ok